Me casé con un loco americano Un viejo catentón y mal geniado Arrugado, pendenciero y aburrido Caprichoso y achacoso al mal nacido Quince años de mi vida bien perdidos Y un día amanecí bien enfadada De aguantar insultos y maltratos Y a la basura lo mandé muy indignada No imaginé que Blanco regresara Mucho menos con acompañamiento Implorando piedad que le entregara Un colchón, su telera, su pasatiempo A todas las personas aconsejo No tiren su vida al vertedero Por alguien que no vale ni un centavo Por alguien que no sea un caballero Miriam Rodríguez Cántale, cántale Quince años de mi vida bien perdidos Y un día amanecí bien enfadada De aguantar insultos y maltratos Y a la basura lo mandé muy indignada No imaginé que Blanco regresara Mucho menos con acompañamiento Mucho menos con acompañamiento Implorando piedad que le entregara Un colchón, su telera, su pasatiempo A todas las personas aconsejo No tiren su vida al vertedero Por alguien que no vale ni un centavo Por alguien que no sea un caballero